muy buenas y bienvenidos a canal de multiverso bueno este vídeo va a ser un mini tutorial donde os voy a mostrar cómo poder esculpir en 3d emblemas sencillos pues en cualquier tipo de objeto esto es muy adecuado por ejemplo para el tema de hacer hombreras de marines espaciales que es lo que más lo uso yo si quieres hacer unas sombreras personalizadas de cualquier capítulo o de un capítulo propio o un diseño que te encargue como ha pasado a mí que me ha encargado alguna persona oye pues mira este es el logo el emblema que tengo mío personalizado que usa mi club y quiero hacer unas sombreras para tener unos marines espaciales pues eso personalizado para nuestro club pues con éste este mini tutorial pues os valdría también para hacer relieves en estandartes lo que sea en cualquier diseño que veáis en plano lo podéis extrapolar en cualquier otro objeto así que nada voy a ir enseñando un poquillo vale pues esto es la herramienta que vamos a usar hay otras herramientas con las que se puede hacer también estoy seguro que con blender o con otras muchas herramientas gratuitas se puede hacer pero bueno con esta en particular el 3d builder yo la veo que es muy sencilla muy sencilla para esto para otras cosas a lo mejor no tanto pero para este para esta cosa en particular es muy sencilla y además es gratuita está bien y lo único que necesitáis windows 10 no sé si con el 11 seguirá viniendo pero bueno con el windows 10 si no viene ya de serie no vais a la propia tienda oficial y hasta porque esto este software está desarrollado por microsoft bueno ya sabéis lo bajáis lo abrimos y le damos a escena nueva en este caso lo que voy a hacer es es esculpir una hombrera entonces para esto necesitáis la pieza que vais a usar de base en un stl un modelo que usaremos de base en este caso yo tengo una hombrera en blanco que se está de aquí vale lo arrastra y le damos las unidades del archivo en mi caso son milímetros siempre se abre en centímetros no sé por qué pero bueno yo sé que este modelo en particular está escalado en milímetros y ya está entonces aquí tenéis ya en vuestro modelo como veis podéis rotar y demás y la cosa es muy sencillita sería seleccionarlo e ir a las opciones de editar y aquí tenéis el relieve vale le damos a relieve y ahora con el relieve lo que nos permite es o bien escribir un texto con una fuente que eso también nos puede venir bien en algunas cosas que queréis escribir algo de texto o poner yo que sea algo con una fuente personalizada o hacer por ejemplo yo he hecho algunas veces para las sombreras de los marines pues directamente ponerles el número el número de escuadra o lo que sea pero lo que realmente a nosotros nos interesa es el tema de los diseños aquí en el botón de diseño cuando le pincháis os salen unas formas predeterminadas vale pero luego además podéis vosotros cargar vuestras propias formas entonces le daremos a cargar y de aquí pues elegimos lo que sea yo he cogido está esta imagen aunque tengo otras por ahí pero bueno por si acaso me la quisiera liar game warson diciendo que retire el vídeo por usar algún a un logotipo propio de ellos como esto es una cruz de malta que no puede estar registrada pues bueno vamos a coger está por ejemplo para hacer unos templarios negros vale la imagen que tengáis de igual que sea un jpg un png o lo que sea pero lo que sí que es importante es que esté a dos colores blanco y negro y que la parte que queráis destruir la parte que queráis que se vea en relieve esté en blanco y luego el fondo en negro de este fondo negro se va a ignorar pero solamente se verá en la imagen blanca le damos a cargar y aquí tenemos ya lo que va a ser nuestro emblema entonces lo primero que habría que hacer es escalarlo ahora muy pequeño pero así tal cual se abre por defecto está en el modo de escala dándole a la tecla de la flecha para arriba podemos ir aumentando la escala en la flecha de abajo disminuyendo la vale entonces podríamos ir moviéndola hasta el tamaño que queramos aquí podemos ir a verlo esto que sale así tan grande vale es por la opción de visel estación de visel hay que quitarla y aquí ya veréis todo a un tamaño mucho más reducido en este tamaño reducido es esto de la coordenada de aquí la zeta 0,001 eso está en milímetros que es la escala que tenemos ahora mismo entonces pues eso vamos aumentando el tamaño del emblema lo que queramos y donde se coloque más o menos yo por ejemplo la pongo aquí que queréis podéis subir mover lo que pase por defecto aparece centrado en la en el modelo que tengamos entonces como yo creo que salga centrado no lo voy a mover pero aquí tenéis la opción para mover con esto podréis mover la imagen a donde queráis o la opción de rotar si quisierais rotarla pues lo mismo pero bueno aquí ya la tenemos centrada lo tenemos en una posición que veo bien si por ejemplo no quisiéramos que estuviera tan pegadita aquí abajo pues ahora subimos un poco o la disminuimos un poco de tamaño y la tercera opción ya es el darle la profundidad ya que hemos escalado en ancho y en alto ahora deberíamos dar la profundidad entonces podéis meter aquí el valor que queráis yo por ejemplo muchas veces le pongo un 0,15 el 0,45 perdón lo que le suelo poner yo que más o menos es el tamaño del reborde este que lleva o bien podéis coger aquí de la flecha y vais mirando también se puede hacer esto que es inscribir la ahora de otra forma lo vemos en vez de ponerla en relieve el diseño es inscribirlo o sea ponerlo hacia adentro y nada ya donde lo quisiéramos poner pues le ponemos el tamaño que nos guste y le damos a aplicar al relieve vale dándole aquí a relieve pues ya la tendríamos como veis en relieve como os comentaba si le hacemos un control z vale para que nos salga le volvemos a dar al relieve os voy a enseñar también cómo quedaría inscrito que es aquí cuando sale en azul porque se está metiendo dentro del modelo y si le damos a relieve veis que está inscrito hacia adentro esto también queda chulo aunque por ejemplo las sombreras de los marines tradicionalmente se hacen hacia afuera pero eso también puede quedar chulo o en cascos por ejemplo casco le puedes poner el símbolo este de los templarios en un lado de la cara y lo metes hacia adentro entonces hay componer un poquito de pintura en una una tinta por ejemplo que fluya mucho más le das un puntito con el pincel y se metería ahí dentro y te quedaría marcada toda esta forma pues básicamente sería esto por ejemplo voy a enseñar en lugar de una hombrera voy a coger una una puerta por ejemplo de un vehículo siempre eso sí os tenéis que preparar vosotros vuestro nuestro modelo digamos limpios por ejemplo esto sería una puerta vale pues es exactamente igual cogemos la puerta le damos a un relieve aquí por defecto nos carga la última o último el último diseño que tuviéramos abierto o sea que como veis ya no sale aquí centrado y todo y nada pues le damos el relieve que queramos y ya lo tendríamos y luego una vez que lo hayas hecho pues nada ya desde aquí le damos a guardar como formato stl para que sea lo más lo más compatible posible posible y guardar y ya tendríamos guardado nuestro modelo para el listo para ponerlo ponerle los soportes o lo que queráis e imprimirlo y bueno esto es todo la verdad que como veis es algo muy sencillito que se pueden conseguir pues unos resultados muy curiosos así es como hago yo todas las sombreras personalizadas lo has empleado para mis propios marines también y la verdad que me mola mucho como queda está claro que no te va a quedar tan 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 vistoso como pudiera ser el son las que te venden de fort wall que aparte de tener estos diseños planos tiene otras cosas hay cosas que así no se pueden hacer por ejemplo si tienes unos ángeles sangrientos que sabéis que lleva la gota como redondeada vale en vez de estar toda plana pues de esta forma no puedes hacerlo porque el diseño que te va a salir es plano desde saldría una gota plana que por otro lado cuando nosotros las pintamos con pintura o ponemos una calcomanía también es plano pero bueno otra cosa que podemos hacer también en vez de sacarle mucho relieve es sacarle muy poquito para que pareja que está pintado ya solamente que nos sirva como base para pintar a mí me gusta más sacarle el relieve completo lo que pasa es que eso también luego te da el problema de que cuanto más más relieve le saques luego tienes que pintar el borde para que quede bien entonces eso es un poco un poco más rollo estar pintando en el canto al emblema en 3d así por ejemplo destruye el destruyéramos perdón menos solamente lo justito para que lo viéramos para que tengamos el indicio de que hay que pintar ahí pues tenemos esa parte ya hecha para para el tema de la pintura no solamente ya pintar encima y ya está pero vamos como veis es todo muy sencillito y en 10 minutos como más o menos habremos estado viendo 10 minutos de vídeo podéis tener vuestra hombrera y empezar a imprimir todo lo que queráis así que nada esto es todo pero que os sirva observa observa el truco si se os ha servido pues ya sabéis ponerme algún comentario que me lo comentáis si darle a me gusta y suscribiros si no estáis suscritos y ya nos vemos en el próximo vídeo venga hasta pronto punto o o o o o o